¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Jaime del Burgo. No se está hablando de otra cosa, no me dio tiempo a hablar sobre esto, pero bueno, para eso tenemos el día de hoy. Antes de nada, por supuesto, felicitaros el día de hoy, ¿no? Día de Nochebuena, mañana Navidad, por si mañana estáis más desconectados. Yo, no obstante, voy a seguir sacando vídeos, insisto, ya lo he dicho en varios vídeos, todos los días, sea festivo o no, porque bueno, para mí no es ningún tipo de... No me pesa, no me pesa hacer vídeos por la mañana y a luego salir con la familia. Así que nada, mi gente, voy a estar bastante activo. Bueno, ¿por dónde iba? Jaime del Burgo. Por lo visto parece ser que tiene bastante contenido y contenido íntimo y privado que dejaría no en mal lugar a la reina, porque a ver, al final, si tiene contenido íntimo y privado de entre ellos, yo entendería que, claro, si son fotos íntimas, no dejarían en mal lugar a nadie, ¿no? Es decir, al final a quien deja en mal lugar es a quien las desvela, ¿no? Que en tal caso sería Jaime del Burgo. Pero bueno, evidentemente ver una reina con fotos privadas íntimas por ahí, pues sí que es cierto que no sería lo lógico. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos tiene escondido Jaime del Burgo, que dice que en 2024 va a desvelarse estas cosas. Yo creo que antes de que acabe el año alguna cosita, alguna cosita nos dará. Por supuesto que el tema del discurso del rey lo comentaremos, lo comentaremos en el canal. Será, si no, el primer vídeo de mañana seguramente uno de los primeros. Bueno, y bueno, según titula en Blau, Jaime del Burgo pone precio la foto de Letizia como Dios la trajo al mundo en la cama de zarzuela. El escuñado de la reina Letizia y presunto amante tiene en jaque a la consorte y a la casa real. Bueno, me imagino que la cara que tenía el otro día, tanto ella como el propio rey Felipe, dejaba a las claras que muy bien, muy bien, no lo están pasando. Ah, comentarios que se me han hecho en vídeos anteriores, que qué ganas tenemos de separarlos, tal y cual. Yo no tengo ganas de separar a nadie, ni muchísimo menos. Yo creo que las parejas deben de tomar sus propias decisiones. Creo que si esto es verdad, bajo mi punto de vista, yo nunca perdonaría una infidelidad. Con lo cual entiendo que el rey Felipe debería de terminar con esa relación. Que yo creo que cuando te han sido infiel ya algo no funciona. Pero esa es mi opinión. A lo mejor, oye, mira, no vuelve a pasar nunca nada y son más felices que todas las cosas. Pero bueno, esa es mi opinión, igual que yo respeto la vuestra, ¿vale? Bueno, dicho esto, en la semana reciente la situación en la familia real ha sido complicada. La tensión se palpa en el ambiente. Las declaraciones de Jaime del Burgo acerca de su supuesta relación con la reina Leticia, junto con el relato de Jaime Peña Fiel, en su más reciente libro, titulado Leticia y yo, han generado agitación en la zarzuela hasta provocar el momento más convulso desde que la consorte entró a formar parte de la familia real. Hasta el momento no ha habido ningún comentario por parte de la monarquía. No se ha emitido ningún comunicado desmintiendo ninguna información. Tampoco creo que vaya a suceder. Es decir, ellos siempre se han mantenido neutrales, independientemente de todo lo que se haya hablado, que sea acuerdo importante, nunca han emitido ningún comunicado al respecto sobre ninguna de las cosas que se han hablado de, ni siquiera de Juan Carlos en su momento, que ha tenido bastantes, ¿no? Es verdad que con lo de Botsuana, pues, él se confundió, salió a decirlo, no debería haberlo hecho, me he confundido. Pero quitando eso, la Casa Real nunca ha desmentido en nada. Pero bueno, en fin. Por ejemplo, cuando se publicó la asistencia de una presunta hija ilegítima de Juan Carlos I, llamada Alejandra. Esto también fue bastante gordo y tampoco se hizo, ¿no? De hacerlo demostrarían que el asunto ha generado preocupación de puertas para adentro, pero así aparentan que no hay afectados en este capítulo. Bueno, esto siempre ha funcionado a algunos políticos, ¿no? No me voy a meter en temas políticos, pero bueno, ya me entendéis. Siempre ha habido políticos que han silenciado o no han querido hablar de según qué asunto, de según qué tema, y el silencio pues les ha venido bien. Cada vez que ha habido un problema, o de corrupción, o de lo que sea, yo del tema no hablo, me preguntan, yo no hablo, y así se va pasando la tormenta, ¿no? Pues bueno, aquí en la Casa Real parece ser que funciona de la misma manera, ¿no? Casa Real presiona a Jaime del Burgo para que mantenga en secreto todo lo que no ha salido a la luz, pero ello no quiere decir que no haya habido reacciones, evidentemente, y lo digo de nuevo, yo no veo bien que Jaime del Burgo, en teoría cuando alguien tiene una relación, yo no veo bien que tú aproveches que esa persona ahora es famosa por lo que sea y tú ahora seas desleal con imágenes íntimas privadas que se hicieron en un momento de cariño, de amor o de lo que sea. Evidentemente eso lo veo mal. Que a nosotros nos está generando un contenido de lujo, sí, perfecto, pero que yo no veo mal lo que está haciendo Jaime del Burgo. Me explico, o sea, creo que esto es lógico y normal lo que estoy contando, ¿no? Todo lo contrario, y uno de los que más ha sufrido ha sido el propio Jaime del Burgo, el que fue marido de Telma Ortiz, ha recibido llamadas y mensajes presionando para que guarde silencio y no siga echando más leña al fuego. Incluso ha recibido alguna amenaza sobre las consecuencias que vivirá si sigue manteniendo su versión en público. Pero del Burgo no se ha quedado de brazos cruzados. Jaime controla mucha más información de la que ha salido a la luz que deja en nada lo que se ha visto hasta ahora. No sé qué más gordo puede haber que la reina no recicle. O sea, qué más gordo puede haber que una infidelidad de la reina al rey y que se haga público, ¿no? Yo creo que después de eso, no sé, no sé. Y ha advertido que si la presión y las amenazas contra su persona no cesan, sacará la artillería pesada, entre otras cosas, fotos íntimas de Leticia que guarda en un cajón en las que aparece la reina como Dios la trajo al mundo en la cama matrimonial de la zarzuela. Es lo que os digo. Una foto de la reina desnuda que él la vaya... Es decir, algo que se ha hecho en la intimidad. Si yo la viera y que sale a la luz, evidentemente yo no digo qué ver, hay que ver la reina, ¿no? Otra cosa es el tema de la infidelidad. Pero una foto en la intimidad que la saquen a la luz, eso me parece algo desleal, ¿no? O sea, quiero que se me entienda lo que estoy intentando explicar, o al menos mi punto de vista, ¿no? Me parece algo desleal el hecho de algo que se hace en la intimidad, pues se saca a la luz. Y esto deja en más lugar, en tal caso, al despechado de Jaime del Burgo, ¿no? Y independientemente de la infidelidad. Eso, por supuesto, a quien deja más la infidelidad, si fuese cierto, pues sería a la reina. Y a los que algunos ya han puesto precio, según comentan, la zarzuela tiembla con unas informaciones sensibles que dejarían por los suelos la imagen de la monarquía española. O sea, bueno, yo no creo que haya nada más grave de lo que ya ha sucedido. Creo que aquí acaba el artículo. No creo que haya nada más grave de lo que ya se ha comentado, sinceramente. Creo que están cebando y tal. No creo. O sea, se está comentando, ¿no? Que si las hijas que no son de Felipe, no sé qué. Pero es que Jaime del Burgo, ¿qué va a saber de eso? ¿Qué va a saber Jaime del Burgo de eso si fuese cierto? O sea, es que, no sé, me cuesta creerlo, sinceramente. Hay informaciones que me cuesta creerlo. Es verdad que hemos visto algunos detalles de Leticia, que con la hemeroteca hemos visto artículos de hace varios años que nos pueden hacer indicar, hay indicios, ¿no? De que es verdad que a lo mejor ha podido tener alguna cosa rara, pero de ahí a que haya sido infiel a Felipe me sigue costando creerlo así tal cual es, ¿no? Pero bueno, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, él lo está contando y me imagino, me imagino que mostraré algunas pruebas porque al final a mí las dos fotografías que se han enseñado hasta ahora tampoco me dice nada. Se las pudo mandar a Telma Ortiz siendo pareja y luego él como cuñado, en el momento que estaba con Telma, se pasa las fotos a sí mismo por WhatsApp, por correo, por lo que fuera, para tenerlas por si las quiere aprovechar en algún momento para hacer lo que está haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, en fin, mi gente, yo solamente comunico las cosas y mi opinión en base a lo que yo creo y ahora me gustaría saber siempre la vuestra con respeto. Lo dicho, mi gente, que paséis una feliz noche buena con la familia, con amigos, los que estéis solos, pues, bueno, os ponéis mis vídeos y listo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!